Bienvenidos al podcast de actualidad del día 27 de enero de 2024. En Política Nacional hablaremos de la reelección de Abascal, de quienes le han felicitado, de la marcha de Lilith Bestringe de Podemos, con lo cual entendemos que Podemos pasaría a tener cuatro diputados y que Sumar podría designar a quien quisiera, con lo cual Sumar ganaría uno. Tenemos que hablar también de una polémica a raíz de la ley trans donde una mujer trans ha ganado una carrera provocando protestas por parte de las mujeres biológicas que participaban. Hablaremos también de que el gobierno ha autorizado una marcha liderada por un grupo terrorista pro-palestino. En Política Internacional volveremos ese tema con un departamento de la ONU. Siguiendo con la Política Nacional, tenemos que hablar de cómo Sánchez bloquea enlaces judiciales con países como Francia o Italia mientras acusa al PP de paralizar al Consejo General del Poder Judicial. Hablaremos también de la chapuza de IZ con RTVE, que ha obligado a rehacer un proyecto de 77 millones de euros. Hablaremos de la memoria de la Fiscalía, que sí que veía terrorismo y ahora el gobierno dice que no lo hubo en los eventos que tuvieron lugar por Tsunami Democratic en Política Internacional. Como os decía, hablaremos de la ONU con la cuestión de que varios empleados participaron en ataques terroristas contra Israel. Empleados de la ONU, se entiende. Hablaremos también de Francia, porque Francia está cada vez apostando más por las energías nucleares, con lo cual ellos están consiguiendo producir electricidad mucho más barata que la española y luego cerraremos con las políticas económicas de España. Empezando por la salida Lilith Vestringe, podemos dejar de tener el botón rojo de todas las votaciones tras la renuncia de Lilith Vestringe, que es de lo que tenéis vídeo hoy en mi canal principal. La formación morada pasa de 5 a 4 diputados y ya no será determinante por sí misma en el Congreso. No podrá tumbar otro decreto ley de Yolanda Díaz como hizo el 10 de enero. Poco la durada podemos, la sensación de tener la sartén por el mango en cada votación en el Congreso, la inesperada renuncia de su secretaria de organización, Lilith Vestringe, a su escaño y todos sus cargos orgánicos, es la puntilla para un partido que quiso y creyó resucitar cuando sus 5 diputados abandonaron el grupo parlamentario de Sumar para pasarse al mixto. El problema para los de Belarra radica en que no solo pierden a Vestringe, sino que pierden un diputado y se quedan con 4, ello es debido a que la siguiente en la lista al Congreso por Barcelona, que es la circunscripción por la que se presentó, se inscribirá en el grupo parlamentario de Sumar, no en el mixto. Se trata de la exalcaldesa de Casteldefels, Candela López, miembro de los comunes de Adocolau, uno de los partidos que integran Sumar. Cuando Podemos anunció su marcha al grupo mixto, los comunes presionaron a Vestringe para que devolviese su acta de diputada y así poder correr la lista. Así, de la noche a la mañana el escenario ha cambiado por completo para Podemos y para Mal. Si queréis saber los movimientos que ha habido, que ha dicho Jone Belarra, que ha dicho Irene Montero, que han dicho los Sumaritas, que han dicho los periodistas afines a uno y otro partido, lo tenéis en el vídeo que he subido al otro canal hoy, que se llama concretamente, os lo voy a enseñar, este de aquí, otra menos, Lilith Vestringe deja a Podemos con cuatro diputados tras su salida, este de aquí, en el cual pone se marcha. Ese es el vídeo donde recojo todo lo que están diciendo. Continuamos con Vox ahora. Santiago Abascal, reelegido presidente de Vox por cuarta vez desde el nacimiento del partido, el actual líder del partido revalida su mandato con Ignacio Garriga como mano derecha por otros cuatro años más tras una asamblea general extraordinaria en la que se presentó sin rival. Luego dicen que no, que hay dos Vox, que hay disputas, que no respetan a Abascal, que muchos le quieren disputar el puesto, que si Ortega Smith, que si no sé qué. La realidad es que nadie se ha querido presentar contra él, porque sabía que no tenía nada que ganar. Santiago Abascal, formalmente reelegido presidente de Vox este sábado, durante la asamblea general extraordinaria que el partido ha celebrado en Madrid con la presencia de los afiliados, tal como ha confirmado la presidenta del comité electoral, Gema Herrero, dado que era el único candidato que había concurrido, se había proclamado su candidatura como electa sin necesidad de votación. Revalidado el mandato de Abascal por cuarta vez consecutiva, fue elegido por primera vez en 2014 recién creada la formación, donde se impuso en las elecciones a su oponente, Ludovico López Cadet. Dos años después, fue reelegido casi por unanimidad, con el 98% de los votos, y en 2020 los afiliados volvían a situarle al frente de la formación. La nueva ejecutiva que él encabeza cuenta con una única vicepresidencia, la Ignacio Garriga, también secretario general del partido. En el equipo se mantiene Pablo Saez como tesorero y figuran siete vocales, que serían Buxa D, Ortega Smith, Reyes Romero, Pepa Millán, José María Figaredo, Rosa Cuervas Mons, Monserrat Luis, Enrique Cábanas, Rocío Demer, María Ruiz, Blanca Armario, Juan García Gallardo, José Ángel Antelo, Vicente Barrera, Alejandro Nolasco, Luis Gestoso y Llanos Masó. La asamblea ha sido breve, puesto que al ser de carácter extraordinario en esta ocasión, solo se abordaba como único punto el nombramiento del nuevo Comité Ejecutivo Federal. Y, por supuesto, ha sido felicitado por sus socios internacionales, que son Giorgia Meloni y Javier Milei. Meloni y Milei felicitan a Abascal por su reelección Viva la Libertad. Los presidentes de Italia y Argentina enviaron su mensaje de apoyo al líder de Vox, que ha revalidado un mandato al frente del partido para otros cuatro años. Los aliados de Vox en el extranjero no han faltado a la cita de este sábado en la reelección de Santiago Abascal como presidente del partido. Lo han hecho a través de un mensaje en un vídeo que ambos han querido dejar al reelegido por cuarta vez desde el nacimiento de Vox. La primera en intervenir ha sido Meloni, quien en un español perfecto ha instado a Abascal a luchar con fuerza y coraje para lograr un cambio en la Unión Europea. Bueno, esto es importante porque ya os lo dije ayer, lo vuelvo a decir hoy y lo diré a las veces que hagan falta. Las elecciones europeas son muy importantes. En España nos las tomamos a pitorreo y no entendemos que buena parte de las leyes que se aplican en España son directrices de la Unión Europea. Hay que votar también a las europeas porque lo que se habla ahí luego acaba siendo ley aquí. Un cambio en la Unión Europea de cara a las próximas elecciones. Querido Santiago, te felicito de todo corazón. Los retos que nos esperan requieren de tu firme y consistente liderazgo. Fuerza, coraje, pasión política. Estoy segura de que este congreso será un momento importante para relanzar Vox de cara a las próximas elecciones. Una cita muy importante que deberá de encontrarnos preparados para dar por fin a la Unión Europea el cambio de rumbo que esperábamos desde hace tiempo. Inmediatamente después ha lanzado el vídeo de mi ley. El argentino ha animado a Abascal a seguir peleando por defender la vida, la libertad y la propiedad. Este es un mensaje para los amigos de Vox que tan fuerte la están peleando en España y muy especialmente para mi queridísimo amigo Santiago Abascal que renueva por cuatro años más no bajar los brazos a seguir peleándola porque somos pocos pero buenos los que peleamos por la vida, la libertad y la propiedad. Viva la libertad, carajo. Y ahora continuamos con otras noticias. Recordad que el otro día hablábamos de la ley trans y de todos los problemas que está generando una ley que es profundamente ideológica además. Pero la ley trans no es una ley para ayudar a las personas trans. Es una ley 100% ideológica que va analizado con la disforia de género al punto de emplear a las personas trans como una excusa para aplicar una serie de políticas que lo que buscan es subvertir el orden establecido. Ya está. Hacer política. Hacer política y no otra cosa. Y esto es algo que va ocurriendo con relativa frecuencia. ¿Qué mujeres trans ganen en competiciones donde la mayor parte de los, perdón, de los no, de las participantes son mujeres biológicas? Que aquí sería tan sencillo como hacer una categoría para personas trans. Porque ya sabéis que biológicamente no somos iguales. El cuerpo masculino tiene una constitución, o sea, más robusta, tiene un 15% más de masa muscular, siempre hablando en promedio. Claro que mujeres muy fuertes y hombres escuálidos, ¿no? Pero hablamos en promedio. Con lo cual, siempre va a haber un hándicap para las mujeres biológicas y, por ende, las mujeres trans deberían de competir en su propia categoría. La ley trans catalana habla de competir bajo el sexo sentido. La victoria de una mujer trans en una carrera amateur en el pueblo de San Pérez de Toreló, en Cataluña, ha generado polémica en el municipio. El hecho de que la participante participara en la categoría femenina... Ah, mira, y es que encima esta es de las que no... Perdón, esto no lo sabía. Es de las que no han hecho la transición. O sea, de las que... No, no, yo me percibo mujer. Eso no lo había visto. Ha suscitado la crítica de algunos participantes y parte del público. Además, su aspecto masculino, sin haber cambiado de sexo, ha generado que muchos de los ahí presentes consideren que era un impostor, aunque la ley trans no obliga a transitar de sexo y fija la autopercepción de género como criterio objetivo. Por eso os decía antes que la ley trans es una ley ideológica que no está pensada para las personas trans, sino para las personas progres. Es una ley totalmente ideologizada. Los organizadores de la carrera que se celebra cada año han tenido que salir al paso del conflicto y han informado a través de un mensaje de Instagram que se han puesto en contacto con la Federación de Entidades de Cataluña otro chiringuito. Es que cuando hablamos del gasto público pensad en la cantidad de asociaciones y de fundaciones absurdas e inservibles que hay. ¿Es esto normal que haya 40.000? ¿Y una por cada provincia o por cada municipio? Es realmente tremendo. Es realmente tremendo. Luego que no hay dinero para otras cosas. ¿Cómo lo va a ver si están creando todo este tipo de asociaciones, todas ellas financiadas con el erario? A la espera de que la FEC se pronuncie, han optado por aplazar la proclamación de la ganadora y han recordado que muestran solidaridad con las personas vulnerables por motivos de género. He también dudas de que la ganadora sea realmente una mujer que se considere trans por su vestimenta masculina. No asumáis su género, hombre, que eso es transfobo, dice Irene Montero. Pese a que se presentó a la carrera con nombre de mujer, según avanza el diario, tendría un perfil en la red social con nombre de hombre. Y bueno, aquí sería todo el texto que han puesto para justificarse en catalán. No, yo no entiendo catalán, con lo cual no lo voy a leer. La nueva ley catalana avala su caso. Otra de las complicaciones es que la ley trans catalana avala que cualquier persona trans pueda competir en la categoría que elija a criterio de su sexo sentido. Bueno, pues muy bien. El gobierno autoriza una marcha de Madrid liderada por un grupo terrorista palestino. El Frente Popular para la Liberación de Palestina, considerada una organización terrorista por la Unión Europea, se concentra en Madrid junto a miembros de Unidas Podemos, Partido Comunista, Izquierda Unida, en contra del genocidio que, en su opinión, estaría perpetrando Israel contra el pueblo palestino. Esta marcha ha sido autorizada por la delegación del gobierno en la región, que es competencia de Francisco Martín. Yo entiendo que cada quien tenga una postura en el conflicto entre Israel y Palestina. Critico, eso sí, ser equidistante entre un Estado y un grupo terrorista como es jamás. Pero entiendo que haya quien simpatice con los palestinos. Lo que no me entra en la cabeza es que alguien que simpatice con los palestinos, o que diga simpatizar con los palestinos, solo critique lo que sufren los palestinos cuando quien comete el abuso es Israel. Y callen cada vez que el pueblo palestino es oprimido por grupos terroristas como jamás. Con lo cual yo deduzco que a los palestinos les importan más bien poco, que simplemente es odiar, o por una cuestión de posicionamiento político y punto. No por solidaridad. La marcha ha sido denunciada por la entidad judía Acción y Comunicación sobre Oriente Medio, que ya pidió desautorizar la convocatoria el 18 de enero, ya que glorifica el terrorismo, invita al odio contra la comunidad judía. Y es que el FPLP, recuerda a Com, está clasificada como organización terrorista por la Unión Europea en el mismo catálogo que jamás o las brigadas de los mártires de Al-Aqsa. Así, particular hecho gravísimo de que una banda terrorista opere con libertad en suelo español, convocando manifestaciones públicas que invocan el asesinato de personas por su origen étnico, religión o nacionalidad. Y no es menos grave la utilización del eslogan Palestina Libre del Río Estalmar, que alude directa a la propuesta de Hamas y otras organizaciones de exterminar al Estado de Israel, negando de modo absoluto su mismo derecho a existir. Y continuando con otras noticias, hablando de terrorismo, esta no, perdón. La memoria de la Fiscalía veía en septiembre terrorismo en el movimiento violento independentista catalán. Gracias a la acción judicial contra el terrorismo independentista, va perdiendo iniciativa y financiación. La de los CDR le parecía una de las causas de terrorismo más relevantes. Por recopilar lo que hemos visto estos días de atrás, porque sé que algunos no veis todos los podcasts, decir que el juez García Castellón había descubierto que los CDR tenían intención de boicotear un acto de la Casa Real que iba a tener lugar en Barcelona, que tenían a alguien infiltrado, posiblemente los Mossos de Escuadra, que el empresario que era un enlace con Puigdemont y que les había facilitado los walkie-talkies a los CDRs sería quien estaría pasando esta información policial sensible y que, por ende, estaban viendo que tenían suficiente estructura como para poder llevar a cabo estos ataques, organizaciones. Y, bueno, lo que hemos visto los días anteriores era, pues eso, que el juez García Castellón y una asociación de jueces habían visto una vía por la cual se podía tramitar la causa por terrorismo al margen de la amnistía. Que, por cierto, probablemente Sánchez se vea obligado a volver a enmendar la ley de amnistía para corregir que el juez García Castellón pueda llegar a imputar a Puigdemont. El movimiento violento independentista catalán era considerado como uno de los que cometen delitos de terrorismo el pasado septiembre por la Fiscalía del Estado en su memoria 2023, es decir, la de Pedro Sánchez. Con lo cual, que no vengan ahora diciendo que hay terrorismo bueno y malo, porque en su momento consideraban que solo había un tipo de terrorismo y que, desde luego, lo que pasó en Cataluña lo era. La pérdida de la iniciativa por parte de estos grupos violentos, motivada también en parte por la acción de la justicia, ha ocasionado que gran parte de su actividad se centre en lo que llaman antirrepresión, la movilización en respuesta a procesos judiciales detrás de la mayor cantidad de recursos a estos colectivos, como la ejecución de campañas depintadas o en redes sociales. Así lo recoge la memoria de la Fiscalía General del Estado de 2023 que Álvaro García Ortiz entregó a Pedro Sánchez el 6 de septiembre al día siguiente de que Carlas Puigdemont leyera la cartilla a Sánchez desde Bruselas. La memoria, que trata sobre el año pasado, desafía la versión sobre el procés que ahora sostiene el gobierno de Sánchez. Bueno, era el que sostenían todos los partidos constitucionales, incluyendo, entre comillas, al PSOE, que no sé hasta qué punto es constitucional, y que ha venido a cambiarlo después de los resultados del 23J para garantizar el apoyo de Junts. La Fiscalía detalla que el terrorismo del independentismo ha realizado 24 acciones violentas y de sabotaje. En el apartado Procedimientos relevantes del área de terrorismo, la memoria reseña en primer lugar la causa contra los CDR. La Fiscalía explica que tras la celebración del referéndum ilegal de Cataluña, la Guardia Civil identificó como una amenaza a la existencia y proliferación de CDRs. Dicha hipótesis se reforzó tras los procesos violentos producidos tras la denominada sentencia del procés en el otoño de 2019, que aquí ya estaba Sánchez. Consecuentemente, de lo anterior, se procedió a la apertura de una operación sustentada en medidas de investigación autorizadas por el Juzgado Central de Instrucción. La memoria prosigue que en 2019, en el marco de las DP 99-18, la Operación Judas, se procedió a la detención de nueve individuos implicados en la fabricación de explosivos y presuntos delitos de terrorismo. La Operación Cataluña inadmisible, por último, en lo que dice que se está pendiente de la cumplimentación de diversas comisiones rogatorias libradas a distintos países y con su recepción, se podrá hacer una valoración jurídica de los hechos. La memoria trata incluso sobre la Operación Cataluña. Continuando, Sánchez bloquea enlaces judiciales con grandes países como Francia o Italia. De hecho, la de Francia fue para que no enviaran a Tarras, que no designaron... Eso fue al poco de que... Al poco de que entrevistara a Jordi Evole esta entrevista. No nombraron un juez de enlace para evitar... Sánchez no lo hizo para evitar que lo... extraditaran a España porque estaba negociando con Bildu. Seguramente la cesión de Pamplona. Pedro Sánchez ha usado permanentemente una acusación contra el Consejo General del Poder Judicial la haber bloqueado a la justicia. La acusación es poco menos que surrealista porque fue el PSOE en 2021 el que reguló vía decreto que el Poder Judicial no pudiera renovar las plazas judiciales estando en funciones. Más allá de ello, ahora sus acusaciones han quedado aún más en evidencia al descubrirse que dos de las principales plazas de enlace judicial con Francia e Italia están sin cubrir y son competencia del gobierno. Se trata de los magistrados de enlace que nombra el Consejo de Ministros y el gobierno literalmente pasa de cubrir las plazas. Son puestos decisivos si no se quiere que un proceso judicial se eternice en el momento en el que entran en territorio extranjero. La función de esos magistrados de enlace es, de hecho, evitar y acortar la burocracia. Pues bien, España sigue a la espera de un sustituto de María Felisa Herrero, Francia, hace más de un año, y es la que parece que la plaza está a la espera de la llegada de la magistrada de enlace con Bélgica, que se llama casualmente Paloma Conde Pumpido. ¡Vaya! Prima del presidente del Tribunal Constitucional tan querido por el gobierno de Sánchez. No se podía saber. De hecho, Paloma Conde Pumpido era la fiscal antidroga hasta que este mismo gobierno la nombró magistrada de enlace en Bélgica. Y el caso italiano es más sangrante. Italia carece de magistrado enlace desde 2020, es decir, cuatro años. ¿Y por qué lo hacen? Porque ya sabéis que en Francia hay muchos etarras a la espera de ser entregados a España. Quieren meter ahí a la prima de Cándido Conde Pumpido para que ellas hagan la longuis y no los traigan a España. Ya está. No lo sé, no tengo pruebas, pero no tengo tampoco dudas de que es para eso. La chapuza IZ y RTVE con fondos europeos obliga a Moncloa a rehacer un proyecto de 77 millones. El proyecto AZ, que bien podría llamarse proyecto EZ a vida cuenta de que lo hace el PSOE, está dotado con 76,9 millones de euros y está dedicado a formar en competencias digitales a 40.800 alumnos. RTVE se ha visto esbordada a la hora de poner en marcha el proyecto AZ, es decir, uno de los mayores y mejor dotados, 77 millones hay ahí. En los fondos Next Generation vienen invertidos en cosas importantes como RTVE. Dí que sí. Dí que sí, venga, bien. ¿Quién da más? Fondos Next Generation que persigue la formación en competencias digitales de 40.800 alumnos. Eso obligará al Ejecutivo a rehacer el real decreto que contemplaba la aplicación de este plan para flexibilidad, competencias y sus sanar irregularidades. Mientras tanto, en el Consejo de Administración de la Corporación hay voces que definen lo que ha ocurrido como una chapuza. Van a externalizar hasta el 85% los servicios asociados al proyecto AZ y lo ha hecho a sabiendas de que de lo contrario debería dar explicaciones a Bruselas del atasco en ese plan. ¿Y de quién depende? De Miquel y Zeta. Desde el primer momento en la corporación hubo voces críticas cercanas a la presidenta que consideraban que RTVE no es la institución adecuada, tanto porque esos cursos podrían impartirse en otros centros educativos como porque desbordaría la capacidad. Bueno, pero está muy bien porque RTVE es del Estado, los fondos los manda el Estado, yo gestiono mis propios fondos, por aquí se pierde parte del dinero y a tomar por saco. Arreglado. ¿Dónde estás allá? No sé, ¿dónde está el dinero? Pues como todo el dinero queda desapareciendo desde que están estos mangutas en el poder. Pero es que la licitación de diferentes paquetes de los 77 millones y el despliegue de todos los microproyectos que implicaba ha generado una cantidad de trabajo y complicaciones a nivel interno que han provocado que en algunos casos se cometieran irregularidades que iban contra el contenido del Real Decreto, como la que preveía que al menos el 50% de los recursos empleados debían ser internos, reconocen fuentes de la alta dirección de RTVE española. El propósito de este proyecto, hay que recordar que los casi 77 millones de este plan se deberán destinar a la creación de una plataforma de enseñanza a distancia, a la contratación de profesores y especialistas y a la producción de contenidos audiovisuales formativos. Entre las principales adjudicatarias de los servicios externalizados se encuentra la empresa MediaPro, como adelantó ABC. Esta noticia la recibieron los consejeros de RTVE en la reunión del pasado jueves en la que volvió a evidenciarse la posición de debilidad en la que se encuentra la presidenta tanto en este órgano como en Moncloa, donde se opensan sustituirla en los próximos meses. En el turno de ruegos y preguntas, la presidenta volvió a expresar la necesidad de modificar el actual organigrama de RTVE. Lo que deberían hacer con RTVE es cerrarla. No tenemos por qué estar financiando una televisión que sirve de altavoz del gobierno de turno y que no hace sino desinformar y que no sale por un pico. Y lo que debería hacer Miquel Iceta es explicar muy bien... No, es que yo ya no soy ministro, me da igual. Explique usted muy bien cómo ha permitido que se pierdan 77 millones de euros. Eso es lo que debería hacer. Dar explicaciones de dónde está ese dinero y por qué está mal invertido y pagar y responsabilizarse de haberlo hecho mal. ¿En qué empresa del sector privado, si tú haces esto, no te dicen nada? Hombre, por favor. Vamos a hablar ahora de política internacional y volvemos a la cuestión de las europeas, que digo que son muy importantes y que tenemos que tomárnoslas en serio. Las encuestas de las elecciones europeas auguran un giro hacia la derecha soberanista que aterra a las élites de Bruselas. Nada hay más irresistible que una idea cuyo tiempo ha llegado, decía Víctor Hugo, y en nuestros días esa idea parece ser la recuperación de la soberanía. La marea está cambiando y frente al globalismo asfixiante del sistema, cada vez ganan más apoyo popular los grupos que abogan por que los países sigan siendo lo que son. A tiro de piedra a las elecciones europeas de junio, un grupo de expertos con sede en Berlín estima que por primera vez en la historia del Parlamento Europeo podrían formarse coaliciones mayoritarias hacia la derecha. Las elecciones europeas que se celebrarán en junio podrían ser las más explosivas hasta el momento. Según un estudio del Consejo Europeo, la legislatura de la Unión Europea saldrá más fragmentada que nunca y la coalición liberal de centro-izquierda, que no son liberales, ya sabéis que de liberales tiene solo el nombre, los de siempre luchará por retener la mayoría que hasta ahora le ha permitido marcar la agenda europea. El primer ganador de las elecciones será la derecha, el gran ganador sería el grupo de la derecha Identidad y Democracia, que esperemos consiga 40 escaños y con casi 100 eurodiputados se convierta en el tercer grupo más grande del nuevo Parlamento. Se prevé que el grupo ID domine en Francia. La agrupación nacional que ahora lidera Jordan Bardella recibiría la mayor cantidad de votos. El grupo ID sería la opción más popular también en Países Bajos. Y en cuanto al grupo de los conservadores y reformistas, se espera que obtenga 18 escaños debido al ascenso del Partido Hermanos de Italia de la presidenta Giorgia Meloni. Con el nivel promedio de cohesión de votación dentro de los grupos en el Parlamento Europeo, lo que significa que cada grupo no siempre podrá garantizar que todos sus eurodiputados sigan las instrucciones de votación, el 54% de los escaños podría no ser suficiente para que estos tres grupos garanticen la victoria. Y continuando, Francia hace negocio con sus reactores nucleares mientras España cierra centrales y renuncia a la soberanía energética. Porque mucho mejor comprarle la luz mucho más cara a Francia. Unos son ecosostenibles y otros construyen más centrales energéticas. Unos hacen bici y otros hacen caja. La descarbonización es un negocio no solo para chinos y estadounidenses, sino para los europeos avispados. Los británicos están pagando caras sus políticas de los últimos años que pretenden sustituir el carbón, el petróleo y el gas, por aerogeneradores y placas solares, políticas, por cierto, aplicadas por los conservadores. Los molinos de viento y las placas solares no cubren la demanda de las centrales térmicas de carbón y nucleares que se han cerrado en los últimos años. Por ello, las autoridades han recurrido a importar energía de Francia, Noruega, Bélgica, Países Bajos y Dinamarca. Según un informe del London Stock, basado en datos oficiales, las ventas de electricidad por parte de Francia entre enero y noviembre supusieron a los británicos un pago de 1.500 millones de libras. La creciente dependencia del exterior de Gran Bretaña en cuanto al suministro de energía explica que el gobierno de Ries y Sunak anunciara, basada la concesión de 100 nuevas licencias para la búsqueda y extracción de petróleo y gas natural, en el Mar del Norte, aunque el primer ministro añadiera que su meta sigue siendo la descarbonización. Fieles a la religión climática, también laboristas y conservadores se han opuesto a esas nuevas licencias. Los franceses se frotan las manos. Mientras, las docenas de reactores nucleares franceses aseguran la energía a la industria y los ciudadanos y aportan un ingreso millonario, en España, el gobierno del Progreso ha anunciado un plan para cerrar de manera irreversible las pocas centrales nucleares que quedan. Sorprende el empecinamiento de la vicepresidenta Teresa Rivera contra la energía nuclear en España, aunque siguen la política del PSOE, pues Felipe González paró el plan de construcción de centrales y, en cambio, la Unión Europea, la presidencia española, ha permitido la expansión de las nucleares en otros países de Europa. Con lo cual, ahí hay un plan, claramente. La ONU despide a varios empleados por participar en los ataques terroristas contra Israel el 7 de octubre. La agencia de la ONU para los refugiados palestinos, entre comillas, anunció este viernes su decisión de rescindir los contratos de trabajadores por participar en los ataques contra Israel el 7 de octubre e inicia una investigación para esclarecer los hechos. El comisario general ha afirmado en una nota que las autoridades israelíes proporcionaron a la UNRWA información sobre la participación de varios empleados en los horribles ataques contra Israel. Cualquier empleado que haya estado involucrado en actos de terrorismo deberá rendir cuentas, e incluso mediante un proceso penal, ha manifestado el máximo responsable. Así, ha reiterado su condena en los términos más enérgicos de los abominables ataques y ha pedido la liberación inmediata incondicional de los rehenes israelíes y su regreso seguro con sus familias. Italia, Reino Unido, Finlandia y Canadá se suman a Estados Unidos y retiran la ayuda a la agencia de la ONU en Gaza. España ya sí es o mañana, que España, por cierto, ha donado más de 900 millones de euros. Dinero que podría estar invertido en los asuntos de los españoles. Italia, Reino Unido, Finlandia, Canadá y Australia han anunciado este sábado que se sumarán a Estados Unidos suspendiendo la financiación a la agencia de la ONU que ayuda a los palestinos en Gaza, después de que Sinbet y las fuerzas de defensa israelí proporcionasen información de que al menos una docena de empleados de la ONU participaron en la masacre de Israel de los terroristas de Hamas. Los principales donantes, entre ellos Alemania, que envió 202 millones de dólares, Francia, que mandó 24, y la Unión Europea, que mandó 114, según la hoja de contabilidad de la ONU, han expresado preocupación. Pero no han anunciado ningún tipo de suspensión. Por su parte, al cierre de esta edición, el gobierno de Sanchinflas, tras entregar a España, incluyendo los gobiernos regionales, otros 13 millones, no se había pronunciado al respecto, ni suspendido la financiación, ni he pronunciado preocupación. Hasta hay que añadir los casi 2 millones de dólares que han entregado desde el Comité Español de la UNRWA a la agencia Gazatí. Y bueno, pues nosotros alineados con el mal. Toca hablar ahora de economía. El ataque frontal a las grandes empresas de Sanchinflas deja huella y hunde sus exportaciones 5 puntos. Las ventas de las grandes empresas son un medidor avanzado de lo que está por llegar en una economía y ese panorama no es para nada optimista para España. Y... ¿Es verdad que trabajamos tanto en España? Las horas efectivas de trabajo neutralizan el discurso de Yolanda Díaz, escribe Beatriz García para Libre Mercado. Las horas efectivas de trabajo están muy lejos de las 40 horas semanales de las que pretende salvar Díaz a los ciudadanos. Podríamos decir que la medida estrella de Yolikan Tucán durante esta legislatura consiste en forzar a las empresas a reducir la jornada de su plantilla. Eso sí, pagándoles lo mismo. Al menos, es la idea a la que más publicidad está dando. Lo que pretende la fundadora de Sumar es cambiar el artículo 34 del Estatuto de los Trabajadores para que ya este año la ley impida trabajar más de 38 horas a la semana y que en 2020... Bueno, yo como autónomo trabajo bastantes más horas que eso. Que esto también lo que hace es sumentar la brecha entre los autónomos y los trabajadores a cuenta de un tercero. Que es que es tremendo también eso. Con la diferencia de que, a nivel fiscal, a mí me sablean más. Que con esto no quiere decir que me parezca bien la burrada que pagan en IRPF los que trabajan para un tercero. Pero bueno, mal de todo, con suelo de bobos. Tampoco creo que sea una competición y de hecho lo que tenemos que hacer es unirnos todos contra el sablazo fiscal al que nos someten. Y que en 2025 ese tope se reduzca a 37 horas en lugar de las 40 actuales. Los empresarios ya han puesto el grito en el cielo porque la medida supondría un aumento de costes. Mientras tanto, la ministra de Trabajo defiende que su idea mejorará la compatibilidad del tiempo de trabajo de los ciudadanos con el resto de usos del tiempo. La responsable del departamento de trabajo viene insistiendo en que hay que trabajar para vivir y no vivir para trabajar. Pero vamos a ver, 40 horas semanales no es vivir para trabajar, ni de broma. Si estaríamos hablando de 8 horas, 5 días, 8 de las 24 y que te quedan 2 días libres. Es lo contrario, de hecho destinas menos de una tercera parte de tu tiempo al trabajo. La intención última de sumar es convertir la jornada máxima en 32 horas semanales. ¿Y por qué no 2? ¿No? ¿Puestos a eso? ¿Por qué no 2? Y aquí pues tiran por tierra eso. Como podemos ver, el número medio de horas efectivas semanales trabajadas en el sector privado es de 30 horas, una cifra que está muy lejos de las 40 horas que contempla el Estatuto de los Trabajadores. Y además, si os dais cuenta, cada vez se trabajan menos horas. Desde que tenemos datos, no ha hecho sino descender. El pico este bajo sería, lógicamente, la pandemia. Eso sí, hay que tener en cuenta que la categoría de horas efectivas incluye los periodos de descanso en el centro de trabajo, incluidas las pausas para el bocadillo. Que, por supuesto, lo que harán los empresarios es, vale, me obligan a que te tenga 37 horas en vez de 40 a la semana, pues entonces la media hora de bocadillo o el tiempo de bocadillo te lo quito. porque tengo que compensar el sobrecoste de Yolandita. Y ahora vas tú y le das las gracias. Con esta noticia de economía acabamos el podcast de hoy, día 27 de enero. Y muchísimas gracias a todos por verme.